La artística manisense, una gran banda de sección de honor, pero apenas con 40 años de historia. Se lo contamos en el siguiente reportaje. Un largo camino recorrido en apenas 40 años de existencia y la ilusión de representar a toda la música valenciana en la Olimpiada de la Música de Cercrade. Se lo contamos desde el lugar donde nacen los mejores vinos de bodegas Vicente Gandía, su finca, olla de cadenas, en la comarca de Utiel Requena. En el año 2008, la artística manisense conmemoró los 40 años desde su fundación. En solo cuatro décadas ha conseguido consolidarse como una de las bandas más importantes de la comunidad valenciana. En el año 2008, los chiquillos empezaban a venir a la sociedad a estudiar. Un grupo de músicos mayores siempre habían tenido ilusión por tener una banda en el pueblo. Se sumaron condiciones que eran necesarias para que una escuela floreciese. El primer director que llegó a la banda fue el maestro Enrique Forés Asensi. Yo venía todos los días a donar clases. Estaban seis horas donando clases. Y al cabo de cuatro años, la banda ya hicieron el carrero. Así no venía a trabajar, venía a chuar y a enseñar chuar. Tras la marcha de Enrique Forés, se hizo cargo de la sociedad musical un jovencísimo José Miguel Mico Castellano. Durante los 23 años en los que fue director de la banda, alcanzó un altísimo nivel y numerosos premios. Tan larga y próspera trayectoria le valió a José Miguel Mico ser nombrado hijo adoptivo de Manises. Yo vingui así, ni a una banda de chiquets. Yo no había derecho más en ninguna banda y me trabí una cosa que sí que había fe, que era donar eso y tratar de anar educando a los chiquets y me enamorí de eso. En la actualidad, la artística manisense es una gran sociedad musical que cuenta con banda sinfónica, banda juvenil, corales polifónicas, una gran escuela de música y danza e incluso una orquesta sinfónica. Los inicios de la orquesta fueron alrededor del año 89. Cuando había una inquietud, la sociedad estaba siendo muy grande a nivel bandístico y llegó un momento que parecía que se pedía más. Entonces la directiva, en compañía del director del momento, don José Miguel Mico, estudiaron la posibilidad de incorporar cuerda. Esta cuerda se integraron los padres, se comprometieron los padres en la adquisición de los instrumentos y a partir de ahí se contrataron a profesores de cuerda, a Vicente Ortiz, y empezaron ya a estudiar. Hicieron un pequeñito grupo de cuerda y después tuvieron el primer concierto en el año 92. Si hay algo que caracteriza a esta sociedad musical es su gran capacidad de trabajo. Su último gran proyecto ha sido participar en la pasada Olimpiada Mundial de la Música en Kerkrade. Fue la única banda valenciana que participó en su máxima categoría, su sección de concierto. Se hicieron la idea de ir, porque era un certamen muy importante, como así ha sido, quedaron los primeros. Vamos, ahí van 15 bandas o 16 de lo más importante de Europa. Mucha gestión burocrática, mucho papeleo, de organizar todo, muchos contactos, mucha búsqueda de subvenciones. Entonces, bueno, eso es práctico un trabajo bárbaro. Sin duda, un proyecto así hubiera sido imposible sin un apoyo incondicional por parte del Ayuntamiento de Manises, que se volcó con este proyecto. Se percibe de una forma muy interesante, sobre todo lo seguimos muy de cerca y tenemos contactos muy fluidos con la directiva, sobre todo porque, bueno, es difícil, ¿no? Llevar muchos años, llevar una sociedad con tanta gente que participa y lo que queremos es que sepan que siempre tienen al lado el Ayuntamiento, como no podía ser de otra manera. Son proyectos culturales y sociales muy interesantes que hay que apoyar desde el municipalismo y desde el municipio, tanto la concejala como yo, siempre estamos abiertos a que la sociedad artística manisense siga escribiendo la historia en Manises. Existe una relación mucho más directa y más cercana con la artística manisense. El teléfono está abierto, están abiertas las puertas de mi casa, está abierto mi despacho, saben que pueden contar conmigo para lo que quieran y, bueno, en cualquier momento no dudan en ponerse en contacto conmigo para solucionar cualquier tipo de problemas que se les pueda plantear. Esta chica, pues, por nosotros se desvive. ¿Qué te puedo decir? Enrique, pues, cada vez que le llamamos para cualquier tipo de proyecto siempre está abierto a cualquier cosa. La verdad es que estamos muy contentos. Para nosotros es un motivo de orgullo y, sobre todo, de seguir animándoles y diciéndoles, estéis ahí, seguid adelante y lo estáis haciendo muy bien. Desde 2003, la banda de la artística manisense está dirigida por Pere Vicent Alamá, un joven pero acreditado director formado en la primitiva de Yiria. Bajo su batuta, la artística ha encontrado la motivación y estabilidad necesaria para acometer todo tipo de grandes proyectos. Un hombre excelente, de un nivel técnico muy grande. El músico se agrada muy como dirigente y le ha dado un cambio muy importante a la banda. Preparar Kerkrade 2009 le supuso meses de duro e intenso trabajo, pero al final este esfuerzo tuvo su merecida recompensa. Hemos quedado en un quinto lugar, que creo que, visto lo que es Kerkrade y las circunstancias que habría en ese tipo de certámenes, hemos quedado de maravilla, súper contentos, estamos todos. La artística manisense mereció la calificación de excelente por parte del tribunal y quedaron a solo un punto y unas décimas de la campeona absoluta de la categoría reina del certamen de Kerkrade. Desde el punto de vista de satisfacción, pues estamos muy contentos. Tanto la Junta Directiva, yo mismo y los músicos, porque lo importante en estas cosas es la satisfacción personal del trabajo bien hecho y de la interpretación que todos ustedes pueden escuchar, que fue una interpretación brillante. Muy contentos todos, muy contentos, la verdad, porque esto ha valido por superar a la banda. Siempre el tirar a la banda, siempre el tratar de ser un poco más, de tratar de ser un poco más. Y así ha sido el triunfo de Manicés, el poder ser más, más, más. Yo creo que ha supuesto un reto muy importante y han puesto el nivel muy alto. Y entonces, claro, después de haber participado en un certamen tan importante como el de Kerkrade y el haber quedado tan bien como han quedado y haber ganado, porque realmente han ganado en Kerkrade, ahora mismo yo creo que lo tienen muy difícil. Y lo que ha supuesto para ellos es, aparte de la satisfacción de saber que ha valido la pena el esfuerzo que han realizado, ahora, claro, no pueden quedarse atrás y tienen que seguir aspirando a mejorar. Difícil lo tienen, pero bueno, a intentarlo. Para mí hemos ganado Kerkrade, verdaderamente hemos ganado porque me sentí muy orgulloso de estar allí con mis músicos, con los músicos que representaban la ciudad de Manicés. Oír en Kerkrade Manicés fue algo excepcional y sobre todo, pues, bueno, pues ahora lo vemos, qué ha pasado, pero que se nos ha quedado cosas muy importantes. L'artística tenga molt de por de vendre y que no decaiga mai en estas ilusiones y en estas metas que siempre treballar per la gente, que no pertene. Conocer a la artística manisenses, apreciar y valorar a una de las grandes bandas de la comunidad valenciana. Una tradición musical que está presente en todos y cada uno de nuestros pueblos, como están los mejores vinos de bodegas Vicente Gandía.